Estás aquí Estás aquí Alrededor te siento Al caminar te veo En mi despertar En mi dormir Aun dentro de mis sueños Y de tu paz me lleno Y me faltarían tantas palabras Para describir Cuando me amas Has sido bueno Has sido bueno De tu gracia y favor Me has cubierto Y no lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué nojarme tanto Si no lo merezco Cada día viviré Solo para ti Estás aquí Estás aquí En mi aflicción Te encuentro Te vuelves mi Consuelo En mi caminar Al sonreír Aun dentro de mis sueños Y de tu paz Y de tu paz Te lleno Y me faltarían Tantas palabras Para describir Para describir Cuanto me amas Has sido bueno Has sido bueno Y de tu gracia De tu gracia y favor Cada día viviré Cada día viviré Y cada día viviré Cada día viviré Solo para ti Cada día viviré Y de tu gracia Cada día viviré Y de tu gracia 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 Y de tu gracia